Padre, en esta hora te bendecimos y te adoramos, tuya la gloria, la honra y la majestad. Padre, te doy gracias, Señor, por haber conocido, Dios mío, tu siervo, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. O alabado sea el Dios que vive para siempre. Por haber conocido a Camilo, Padre, por haberlo puesto en mi camino desde el primer día que lo hallamos. Dios mío, en esa cárcel, por allá, Dios mío. Por Igual, Dios mío, por allá, Dios mío, por toda la parte que anduvo, el 15 de Asua. Por allá, por haberlo hallado, Dios mío, también allí, Dios mío, en Baní. Padre, gracias por él, Dios mío, gracias, porque nos unimos, Padre, en un solo espíritu, un solo espíritu y un solo amor. Y cogimos para la cárcel, para el 15 de Asua. Y a mí me han dicho la grandeza que él estaba haciendo, y lo abrí por teléfono. Y estoy ahí, tranquila, yo no fui con ningún propósito de decirle a él de que me orara. El Señor lo sabe, que yo no salí con ese propósito, sino de ir a la cárcel, hacer la obra. Alabado sea el Dios que vive para siempre. Pero mientras estábamos esperando, alabado Dios, creo, Dios santo. Mientras estábamos esperando, Amantina Dila salió para afuera, Carlos salió para afuera a esperar un salami que faltaba para llevar el ministerio a las carchas, alabado Dios. Como que alguien me dijo, como que algo me dijo, dile a Camilo que está ahí al lado de ti, que te ore en las columnas. Sentí algo, como que alguien me decía que le dijera a él, porque yo no salí con mi, nunca en mi mente pasó decirle al siervo que me orara en las columnas, ni que nada, cuando salí de mis casas. Alabado sea el Dios que vive para siempre. Yo tengo siete años con ese problema en las columnas, pero gracias le doy primero a Dios, alabado Dios, gloria, santo, cordero. Primero le doy gracias al Señor por habernos juntado a Camilo y a mí, alabado Dios, por a través de Amantina Dila, santo, cordero. Porque Dios mío, después que salió de la cárcel, oh gloria, que el Señor lo sacó con poder y gloria, alabado sea el Dios que vive para siempre. Cuando yo le logré decirle a él que me orara, oh Padre, siento tu presencia, ey maestro de gloria, mi alma te adora, rey de la gloria. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias, oh gracias porque tú dando confirmación, maestro. Mientras él me oraba, yo me quedaba tranquila y él decía que si creo, iba a quedar sana, oh gloria a Dios, siete años. Pero le creía a Dios, no me veía pastillas. El médico me dijo que tenía que estar acostada, perfecto, en una cama, pero como yo le creía a Dios de gloria, seguía caminando sobre la tormenta, seguía me postrándome cada día de madrugada, porque soy una guerrera. A la hora que mi padre me llame, yo estoy dispuesta. Mi alma adora y Dios que vive para siempre. Y cuando Camilo logró orarme, yo cogimos para el 15 de Azoa, todavía estábamos aquí, ey, de Cristo. Oh gloria a Dios que vive para siempre. Cuando fuimos, nos fuimos el 15 de Azoa, fue glorioso lo que pasó allí, pero más glorioso es que desde el sábado para acá se ha nublado, se ha sentido todo. Que cada vez que se nublaba yo tenía una remontación que no aguantaba. Pero gracias Padre, oh gracias Señor por haberme sanado a través de Camilo. Gracias Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias, gracias te damos Dios, porque Dios mío sigue lusando con poder y gloria. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, ese ministerio de Camilo está en tu mano, Dios va. Mi nombre es Olga, para que no me conocen, Dios le bendiga, que Dios le guarde al siervo Camilo y a todos los que van a oír este testimonio. Y gracias a Dios, desde el sábado para acá, no he tenido, no me he sentido dolor, que cada vez que se nublaba era un dolor inmenso. Que no me podía alguna vez postrar, yo me postraba porque le quería a Dios, le doy gracias a mi Dios por lo que ha hecho en mi columna, porque yo lo creo así. Lo que pasa es que estaba esperando como irme a tirar una placa, como que me necesitaba eso, para después mandársela a Camilo, gloria a Dios. Dios me le bendiga mucho hermano querido. Gracias.